Bueno, tiene... En este caso, esta jovencita ha sido declarada por muchos medios de comunicación como la delincuente más bella del mundo. Su nombre es Alisa Suguru Batric, tiene dos particularidades, es adicta a Twitter y es dueña de una cara angelical, pero también un defecto, las drogas. Batric fue sorprendida por la policía de Carolina del Norte con dosis de estupefacientes, lo que provocó su inmediata detención y su correspondiente fichaje con fotografía incluida como registro de antecedentes. Pero el incidente trascendió no por una filtración periodística o por una publicación policial, nada de eso. Fue la propia Barry quien compartió en su cuenta de Twitter su imagen dentro de la comisaría, donde permaneció detenida. Su cuenta alcanza ahora los 15.000 seguidores, su fotografía comenzó a viralizarse y los comentarios hechos fueron de los más insólitos. La mayoría, por supuesto, relativos a su belleza. Me entregué a las 7 am y fui liberada a las 11.30 am, dice esta jovencita en su cuenta, y mi foto policial es linda. Para acompañar las imágenes que sacudieron las redes sociales, recordemos que la adolescente fue sorprendida por los agentes policiales con Xanac, un fármaco cuya venta está restringida por sus propiedades adictivas. Entre los usuarios que comenzaron a seguirla y a escribirle cosas, apareció uno que se tomó el trabajo de ver cuán popular se había convertido la joven en Google o en Wikipedia, donde ya figura y es increíble la fama que alcanzó esta joven, donde por supuesto ya alcanza cada día, va subiendo de seguidores, y los medios de comunicación la han declarado como la delincuente más bella del mundo.